Lima, Lima, antes de que se vean todas las agentes, quiero la revancha máscara contra la cabellera, tuyo perdiste la máscara, quítatela, 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 me gustan grandes arreglos, presos completos, contra presos completos, y aquí mismo, la arena, reino canero, fíjense, 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 fíj Pero yo no tengo a engañar a este público que es mi público, sabe perfectamente que yo perdí mi máscara, yo solamente la uso como presentación. Obvio que me la voy a quitar, pero no porque tú me lo digas, sino porque esta gente lo merece, merece mi respeto. Ahora bien, espera, ahora, si lo que tú quieres, a lo que yo sí me voy a hacer caso es que es una lucha máscara contra cabellera. Si este público lo pide, claro que me lo miento, aquí en esta arena. Es más, si quieres, en una sola caída ahora mismo. Miren, es más, pero tú no mandas y esta gente le chingue a su madre. Hey, viva, yo acepto esa máscara contra cabellera, pero no ahorita, el día que vuelvan a pagar, cabrones. ¿Quieren la revancha? Vamos a metérsela aquí, aquí, ¿sí o no? Cierra, ¡sí o no! Ahí está, ahí está el señor Machadero, ahí está el señor, el promotor, señor Machadero, oh Paquito, oh Machadero, oh Paquito, oh Machadero, oh Machadero, oh Machadero. Ya cabrón, dime tiempo, esto, ya está, tú o bien, compadre, señor Paco, no haya que la Virgen no sea como que la Virgen le hable usted nos acepta que nos aventemos en esta arena una lucha máscara contra la caballera usted a café usted nos contrata señor lo que diga el público así y como el público manda señor mi caballera está puesta el día que usted lo decida órale pero firmale firmale órale traite una hoja una pluma aquí mismo tú y yo tú y yo suelo a una obra así salga de aquí chichipuelo y arriba me quería decirle Catepec y arriba la Sánchez y arriba la Sánchez así es arriba Catepec ya está junto fíblele fíblele óralele óralele promotor ya mucho bla 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 ahí es Paco Pacito ahí está ahí está estampada ya la firma Vick and Nick Jr. y Nick Jr. también la firma esa lucha que nunca se dio entre tu señor padre y mi padre máscara contra el máscara no vea este público donarero bucanero máscara contra cabellera señores ¡Gracias!